y que les parece Cruz Roja guatemalteca impulsa una iniciativa que consiste en la donación de juguetes para niños que no recibirán nada esta noche buena José Martínez nos amplía la buena noticia para los niños en situación de la calle. Nos hemos trasladado a la sede de la Cruz Roja en la zona uno de la ciudad capital y estas son buenas noticias se han llegado ya los días de navidad y le presentábamos el caso de unos jóvenes que están recolectando juguetes para los niños de áreas necesitadas ahora es el turno de la Cruz Roja guatemalteca quien se ha sumado también para poder recolectar juguetes y poderlos llevar a los niños que lo necesitan. Coméntame de qué se trata esta iniciativa y dónde van a estar recibiendo los juguetes. Sí, así es, te comento que Cruz Roja guatemalteca en su área de voluntariado de juventud pues tuvo esta iniciativa como primer año de regalemos un juguete con la intención de habilitar un centro de acopio en el que pues recolectemos estos juguetes y vemos alegría juntos a los niños. Estamos priorizando las áreas de niños en situación de calle y niños de bajos recursos en el área del perímetro del departamento de Guatemala. Vamos a estar habilitando nuestro centro de acopio los sábados y domingos que restan del mes de diciembre en horario de diez de la mañana a cinco de la tarde para que pues todas las personas puedan acercarse a realizar su donativo a las instalaciones de Cruz Roja guatemalteca y poder realizar este donativo y llevar juntos alegría a los niños. ¿Quiénes de pronto no pueden ir a dejar sus juguetes en sábado y domingo? ¿Se les podría recibir, digamos, si pueden, un viernes, jueves? Sí, pueden acercarse igual a las instalaciones de Cruz Roja y indican que vienen por la campaña de regalemos un juguete y pues se les estará aceptando su donativo para poder ser entregado. ¿Cuándo van a estar entregaron ustedes estos juguetes? Esperamos que nuestra área pues realice dos entregas. La primera que sería el día 24 de diciembre y la segunda entrega que sería el 30 de diciembre. ¿Qué tipo de juguetes? Acá tenemos algunos carritos, unas ambulancias, los ositos que incluso son también de la Cruz Roja. ¿Qué tipo de juguetes van a estar recibiendo? Estamos recibiendo peluches, carritos, muñecas para niñas, inclusive trastecitos, casas, todos estos, pero sí deben estar en muy buenas condiciones. Recordemos que es un regalo y por lo tanto debe estar en óptimas condiciones para que pueda ser utilizado. Y no bélicos, por supuestamente.